Voy a meter mi amadero local para apostarme a la ciudad al Monopoly y no pagar los talegos de hash, me sale gratis porque yo soy la poli y que el alcalde me cubra las espaldas y que me lleve las ganancias del atraco y las mujeres me hacen sus faldas para una vez que pillo al caco para alinear mis plantas ilegales con tabaco Hoy me han grabado violando una puta, su salario ha sido mi medalla después prosigo patrullando mi ruta y hago un parón pa' meterme una raya Permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías Soy jefe de policía Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada Y esta noche después de la redada me voy de fumada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada Y esta noche después de la redada me voy de fumada Con la pasma de coslada Igual le cierro el locutorio al rumano Que a la rumana le abro las pandas Me voy de juerga yendo de paisano Y sabe Dios quien paga mis cubanas Yo soy la orden que causa el desorden Soy el cabrón que extorsiona a tus hijos Que han ordenado que me fume tu pole Y que le dé tu dinero a los pijos Pero guardando en secreto todos mis entresijos Voy a meterme a madero local Para joderte un poco más la vida Voy a portarme como una normal Y no va a haber nadie que me lo impida Permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías Soy jefe de policía Y esta noche después de la redada Me voy de fumada con la pasma de coslada Y esta noche después de la redada me voy de fumada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada Con la pasma de costada Permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías Soy Ginés, el policía Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de costada con la más malecoslada. Gracias por ver el video.